Desde las 6 de la tarde del viernes 30 de mayo, desarrolladores de todo el país asumieron durante 48 horas el desafío de crear aplicaciones móviles para el desarrollo del agro colombiano. Todos compartimos una ilusión, la ilusión que desde el mundo de las TIC podamos ayudar a nuestros campesinos, que desde el mundo de las TIC ayudemos al agro colombiano. Las expectativas frente a este reto eran muy grandes, pues todos querían ganar el premio final y contribuir con el desarrollo de una aplicación móvil para el agro colombiano. Esperamos que a partir de esta gratitud se resuelvan varias aplicaciones que solucionan la mayoría de los problemas que se están dando en el país. Venimos por el premio mayor, esa es la idea, hallarse el premio mayor. Venimos con toda la expectativa de lograr el primer puesto. Son las 11 y 10 de la noche y más de 150 jóvenes de todo Colombia ya comenzaron esta gran maratón de desarrollo de aplicaciones Agrotón 2014, que se está llevando a cabo acá en Bogotá, en Corabastos. Aquí hay por lo menos 100 o 150 pelados trabajando en un proyecto que lo que ayuda es a que el país surja, salga adelante y este tipo de talento es el que estamos reclamando permanentemente. El peso de la noche calentó la maratón. Las ganas, ideas y sueños de triunfar eran evidentes. Desde varios lugares del país llegaron estos emprendedores con los mejores deseos de lograr el objetivo. Es una experiencia muy bonita y lo estamos haciendo con el fin de llevarnos para Valledupar, por lo menos, ojalá el primer puesto. Vengo de Bucaramanga, fueron alrededor de 10 horas de viaje. Las expectativas, desde la ingeniería, desde mi profesión, dar un aporte hacia el agro, hacia la situación del país. Agrotón 2014, soluciones tecnológicas para un sector agrícola más productivo y eficiente. Agrotón 2014